Sí, es una imagen poderosa, la de la imagen del Descartes, porque además refleja realmente también lo que va sucediendo en la economía de mercado y lo que va marcando la oferta y la demanda. No sé si a ti, pero a mí todavía me tocó, una época donde lo ordinario era que, por ejemplo, los relojes, los relojes de pulsera, los de pulso, se pasaran de generación a generación. Es decir, los aparatos del hogar no se pensaban para cambiarse, sino para mantenerse, por lo menos por un tiempo prolongado. Los niños cambiaban pañales de tela, o sea, los pañales se mantenían, ahorita pues se desechan, ¿verdad? Aunque en el caso de los pañales uno lo puede entender, porque bueno... Y vamos pasando, los teléfonos celulares, que es uno de los principales aparatos que forman parte de la interacción de la sociedad moderna, cada vez van durando menos. O sea, ya no existe la expectativa de que un aparato, un teléfono celular o un smartphone te dure el tiempo que te duraba antes. Es más, ni siquiera están diseñados para que te duren. Si no, pregúntenles cómo se va cada vez durando menos la batería. Están casi pensados para que, como ya no se mantienen cargados, pues lo tengas que cambiar porque ya no dura la pila. Y así, o sea, así va sucediendo en nuestros hábitos de consumo, pues así va sucediendo en nuestras expectativas y nuestras relaciones con los demás. Una cultura del descarte donde se trata no de crear proyectos de realización personal e interpersonal, sino se trata de lograr satisfacer demandas inmediatas en este momento. Yo esto lo necesito en este momento. Hace como un mes, dos meses, una adolescente me comentaba que una chica, un chico, quería tener relaciones sexuales con ella. Y ella le dijo, no, yo nada más tengo con mis novios. Y entonces le dijo él, ah, podemos ser novios de un día. Y ya mañana no. Bueno, o sea, es esa lógica. Bueno, yo no estoy diciendo que esté correcto. Lo que estoy queriendo decir es el descarte llevado al extremo. Porque ya déjate del matrimonio. Es que ni siquiera con el noviazgo. O sea, ya nada. Eso es el descarte. No te uso, pero también asumo que a mí, que a ti te usen. O sea, asumo que uso a otro y asumo que me usan a mí. Y eso lo llaman respeto. Eso lo llaman respeto. Pero el respeto no es respeto. El respeto es indiferencia. El respeto es desconexión respecto a que el bien del otro sea mi bien. Y que el otro pueda esperar de mi interés. Eso es la cultura del descarte en este momento. Oye, y ahorita prácticamente te sumendo preguntas de una y te pido disculpas, pero aprovecho ahora y la retomo. ¿A quiénes descarta el mundo actual y por qué? Bueno, el mundo actual descarta ahorita a cualquiera. O sea, es una cuestión de principio. Cualquiera, por principio, es descartable si no es capaz de defenderse lo suficiente. Entonces, no podemos decir que descarta al no nacido o que descarta al anciano. También puede descartar el de en medio si no se logra defender. Hay algo que en Comparticipación hemos desarrollado. De hecho, tengo una conferencia grabada en la página de Facebook de Comparticipación sobre esto, donde hablo sobre un concepto que es la evolución o los tres niveles de los derechos. Los derechos podrían haber sido considerados inicialmente como aquello que puedes exigir porque va asociado a una responsabilidad o a un deber. Por ejemplo, si una persona es policía, tiene derecho a tener un arma, porque es lo propio de un policía poder tener un arma. Pero si tú no eres policía, no necesariamente tienes derecho a portar un arma. Al menos en muchos países. En mi país, este es un ejemplo muy claro, porque en México no es legal portar armas. Bueno, sí es legal, pero tiene que ser un arma muy pequeña. Entonces, se puede decir que en México no es legal portar armas. Entonces, lo que puedes exigir va asociado a la responsabilidad que tienes. Pero luego evolucionamos a un concepto de derecho, como derecho es hacer cualquier cosa que tú desees, siempre y cuando no afectes a un tercero. Bueno, ya la mayor parte de nosotros crecimos con eso. Yo un poquito a caballo entre los dos, pero ya muchos crecimos. Oye, puedes hacer cualquier cosa siempre y cuando no afectes a un tercero, lo cual es falso. Es falso porque ya tienes sembrada la indiferencia. Tú no puedes ser indiferente ni siquiera a tu propio bien. No te puedes maltratar. No concuerda con tu dignidad humana y personal, ¿no? Entonces, no puedes, por ejemplo, abandonarte a la obesidad sin que haya una responsabilidad personal. Es mi cuerpo. Pues sí, pero tu salud, o sea, tu cuerpo no está hecho para que te dañes. Tu cuerpo está hecho para que te cuides. Pero bueno, por lo menos no estabas dañando a otro. Pero ahorita ya estamos pasando de eso. Ahorita ya no tiene sentido eso. Ahorita, y esta es la diferencia en la cultura abortista. Ya el argumento de en qué no estás afectando a otro, ya no cuenta. Ahorita la frase es en qué te afecta a ti, porque yo puedo dañar a otro si no te afecta a ti. Ahorita el derecho es hacer cualquier cosa siempre y cuando el afectado no se pueda defender. Y como un ser humano antes de nacer no se puede defender, pues entonces yo lo puedo hacer porque los que sí se pueden defender no los estoy afectando. Entonces, es ahí donde estamos. El mundo contemporáneo desprecia o desecha a cualquiera, no solamente al desvalido, al pobre, etc. Desprecia a cualquiera en todo aquello que no se pueda defender. Desprecia, te pongo un ejemplo. Alguien que uno no pensaría que es desechado. Desecha a una persona, varón o mujer, saludable, de mediana edad o joven todavía, lo desecha en su soledad. Lo desecha en su salud. Realmente no hay una comunicación. Se llama respeto, pero eso no es respeto. Vuelvo a lo mismo, eso es indiferencia. Lo están desechando. Lo están desechando. Y no es ni enfermo, ni físicamente vulnerable, ni anciano, ni pobre. Simplemente lo están desechando porque yo voy a llegar hasta donde me dejes. Si te logro hacer un consumidor de pornografía, de carbohidratos, de comida chatarra. Si te logro hacer un consumidor de erotismo, que no es solo la pornografía. O sea, el erotismo en general puede tener muchas otras formas. Consumismo. Si te puedo hacer un consumidor o te puedo hacer adicto a la adrenalina del sentirte importante y de la fama. Las redes sociales crean esa adicción, la adicción de la fama. Entonces, también eso es un descarte. Pues digo, no sé, ves cosas en TikTok que dices, o sea, ¿cómo se atreven a hacerlas? Pero lo hacen porque alguien, por un like o por un seguidor más. ¿Sí?